Bienvenidos a un video más, hoy andamos acá en el campo, venimos hoy a cortar ciruela así como ven, venimos en el campo, como ven pueden ver al corte de la ciruela hoy aquí en Los Aros, Jerez, Zacatecas, aquí andamos hoy venimos acá con la familia Ortiz así es de que hoy vamos a enseñarles un poco de cómo trabajan, cómo cortan así es de que ahorita continuamos con esta belleza acá en el campo, miren, chulada ahorita vamos a ponernos a trabajar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.